hola hola y hoy voy a preparar esta deliciosa carne deshilada al estilo salvadoreño aquí tengo la carne miren tengo aproximadamente una libra y media de carne esta la he comprado como pecho de res y es un poco dura la verdad así es de que va a requerir su tiempo para poder cocinarse pero no va a quedar bien blandita y sabrosa esta tiene una membranita aquí que así cruda es bien difícil de poder quitársela pero ya cocida se la vamos a retirar así de que ahora vamos a ir preparando esta deliciosa carne aquí ya tengo agua hirviendo miren amigos así es de que ahora lo que voy a hacer es poner la carne para que se comience a cocinar vamos a poner este otro pedazo y como les digo es una carne que es bastante dura así de que va a requerir su tiempo le vamos a dar sabor a esta carnita le voy a poner media cebolla también le voy a poner dos dientes de ajo partidos por la mitad y le vamos a agregar suficientes y ahora sí vamos a dejar cocinar como les digo el pecho es bastante duro así de que a mí se me tardó tres horas y en que me quedara bien blandita pero ustedes pueden utilizar otro tipo de carne que ustedes quieran yo porque tenía este y muchas veces me preguntan qué podemos hacer con el pecho y ahí está esta receta y ustedes saben que siempre hay que retirarles esa espumita y aquí tengo dos tallitos de apio así de que se lo vamos a poner para que nos dé sabor y miren amigos después de aproximadamente unas tres horas aquí tengo la carne ya esta está bien blandita así es de que ahora la vamos a comenzar a desmenuzar y también por aquí tengo el caldito de la carne este no lo desperdiciamos sino que lo vamos a utilizar así de que lo reservamos y acá en el salvador miren así en lo tradicional que nosotros hacemos esta carne deshilada y lo hacemos así con la mano pero si ustedes quieren pueden utilizar un cuchillo incluso con la batidora ustedes pueden desmenuzar esta carnita yo lo voy a hacer así a lo tradicional a pura mano y como les dije anteriormente el pecho tiene una membranita que ya cocida la carne va a ser más fácil retirársela por acá ya tengo la carne deshilada miren o carne desmenuzada como ustedes quieran llamarle así de que la vamos a preparar y para eso tengo tres tomates la mitad de un chile verde y cebolla la cantidad que ustedes deseen utilizar y voy a comenzar a picar estos tomates lo voy a poner yo acá en el picador de verduras para hacerlo más rápido ahora voy a partir también la cebolla solamente voy a utilizar la mitad y la vamos a picar aquí rápidamente miren así en cuadritos pequeños y ya van a ver amigos que con esta carne vamos a sorprender también voy a picar la mitad de un chile verde o un trozo la cantidad que ustedes quieran utilizar lo vamos a picar también en cuadritos y ahora sí a preparar nuestra carne por aquí ya tengo todos los vegetales que picamos así de que voy a agregarle un poco de aceite para sofreírlos y que comiencen a soltar todo ese juguito que nos va a dar un sabor bien delicioso a la carnita la voy a sazonar con un poco de pimienta negra también le voy a poner sal la cantidad al gusto ahí ustedes tienen que ir probando como a ustedes les gusta su comidita y también le vamos a poner un poco de paprika voy a agregarle también ajo en polvo la cantidad va a ser al gusto y vamos a mover también voy a agregar un poco de cilantro fresco esto nos va a dar un sabor riquísimo también a la carne y dejamos que se integre y una vez que han soltado todo ese juguito vamos a agregar la carne deshilada miren qué rico esta carnita nos va a quedar súper deliciosa y saben que lo más bonito de esto es que es una comida que abunda así que si usted quiere cocinar para varias personas pues esta es una buena opción con un presupuesto bajo y también el pecho es una carne bastante económica y ahí ya le agregué también el caldito de la carne que nos va a dar un sabor bien delicioso y lo vamos a dejar por unos tres minutos para que todo ese sabor lo absorba la carnita y ya está listo así me ha quedado miren amigos esta deliciosa carne deshilada créanme que está riquísima así de que la vamos a servir por aquí ya tengo servida mi carnita miren carne deshilada estilo salvadoreño la verdad es súper deliciosa ustedes pueden utilizar la carne que más prefieran y esta es una comida que yo sé que les va a encantar a ustedes y a todo aquel que usted le dé de probar de esta carne así de que si les ha gustado el vídeo no se olviden darle like y compartir nos vemos en un próximo vídeo adiós